Que onda chicos como estan? Les saluda nuevamente su amigo Frank del salseo de Frank chicos Bienvenidos a otro nuevo video chicos, la noticia o el salseo que les tengo el dia de hoy La pregunta obligada antes de comenzar el video La verdad digan ustedes, el simple hecho de hacerte un tatuaje en el cuerpo ¿Es señal de que tu eres una persona mala o eres un delincuente? Aquí en los comentarios dejame tu respuesta a dicha pregunta o tu opinión a dicha pregunta ¿Y por qué pregunto esto? No se si ustedes se enteraron de que el señor Rubius AMG decidio hacerse un tatuaje Se fue a tatuar con el señor Alex B La verdad el tatuaje esta muy bien hecho, esta muy padre A mi me gusto el tatuaje que el señor Rubius AMG se hizo Pero a mucha gente al parecer no le gusto que Rubius se haya tatuado La razón es porque muchos por el simple hecho de hacerse un tatuaje Ya lo estan tachando o lo estan señalando como delincuente Incluso muchos dicen que como Rubius AMG la audiencia que el tiene son muchos niños Que ejemplo puede dar Rubius AMG a esos niños al estarse haciendo un tatuaje Yo como siempre respeto la forma de pensar de cada quien Pero yo creo que en estas cuestiones estan exagerando un poco Porque no tiene absolutamente nada que ver que una persona se haga un tatuaje Con el estilo de vida o el tipo de vida que tu lleves Por ejemplo Rubius AMG hasta donde todos sabemos Es un chico, un youtuber que tiene un éxito enorme, enorme, enorme aquí en la plataforma Y por el simple hecho de que Rubius se tatue No quiere decir que va a salir a la calle a matar gente A estar asaltando gente o a unirse a una banda para estar matando gente Es totalmente absurdo y ridículo que la gente siga pensando de esa manera O que a la gente que se tatua la sigan señalando de esa forma No se que opinan ustedes respecto a esto chicos A Rubius no lo bajan de que es un delincuente AMG Y que es un mal ejemplo para todos los jovencitos que lo miran Totalmente absurdo y ridículo que la gente este pensando de esa manera ¿Qué piensas tú? Aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión sobre este tema Sin más que decirles como siempre Se despide de todos ustedes su amigo Frank del Salseo de Frank Y nos vemos en un próximo video blog Bye bye gente Si esta chica se empezara a la conocer Más que nada la chica en Youtube se le conocía como la Hada Azul Pero hubo una canción que la catapultó al éxito llamada Mi punto es azul es al parecer o lo que dice mejor